Me haces falta como el aire que respiro Me haces falta como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin ti porque tú eres la razón de mi existir Yo no puedo vivir sin ti porque tú eres la razón La razón de mi vida Si tú eres tú La razón de mi amor Guárdame sin caídas Mi Jesús por favor La razón de mi vida La razón de mi amor Guárdame sin caídas Mi Jesús por favor Me haces falta Señor A cada momento de mi vida Me haces falta Me haces falta como el aire que respiro Me haces falta como el agua en el desierto Yo no puedo vivir sin caídas Yo no puedo vivir sin ti Porque tú eres tú Porque tú eres la razón La razón de mi vida La razón de mi vida La razón de mi vida Guárdame sin caídas Guárdame sin caídas Mi Jesús por favor La razón de mi vida 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 La razón de mi amor Guárdame sin caídas Guárdame sin caídas Mi Jesús por favor